Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Hoy os traigo finalmente el último día que os voy a traducir Misiones de estas especiales Las misiones de Magna parte 3 aún quedan pendientes Las subiré también mañana, porque este vídeo lo voy a subir Bueno, mañana, claro, este vídeo lo subiré a lo mejor sobre las 12 No lo tengo claro Básicamente os las subiré pronto, no os preocupéis Que sé que hay mucha gente que ya está en estas últimas partes En esta última parte de las misiones de Magna Así que las tendréis pronto Pero hoy os traigo la traducción y la guía De las misiones especiales de estas de los 7 días Que ya se nos han desbloqueado absolutamente todas No son necesarias para conseguir estas 2000 gemitas Pero las recompensas que dan, como siempre, están bien Son gratis, así que las completamos y ya estaría Lo primero y lo más importante, completa el capítulo 3 de Historia Es el último capítulo de Historia Si ya habéis jugado desde el día 1 Y habéis continuado y habéis hecho prácticamente todo Sin haber capeado esta mina de Historia y tal Habréis llegado ya al final de la historia Sí, que canjeamos nuestro querido ticket y ya estaría Siguiente misión, mejora el equipo un total de 40 veces Evidentemente cualquier equipo No hace falta que sea el mismo porque no se puede Pero ya sabéis cómo funciona esto Nos vamos a cualquier personaje Vamos al apartado de equipamiento Y subimos el equipamiento Que nosotros nos dé la gana Evidentemente subid los mejores Si queréis y así pues bueno Y aprovecháis y tenéis un equipamiento medianamente decente Así que mejoramos hasta un total de 40 veces Y súper, súper sencillo Completa 40 desafíos regulares Ya sabéis que los desafíos regulares Son los desafíos que no son limitados Con esta misión nos van a dar 300 de estamina Cosa que yo agradezco bastante De hecho me vienen bastante bien ahora mismo Así que los recogemos con mucho gusto Venimos aquí Cualquiera de estos desafíos Cuenta como desafío regular Así que un total de 50 Súper sencillo Lo que es un poco más entre comillas difícil Que tampoco lo es Porque en 5 días o 6 que lleva el juego También he completado la misión sin ningún problema Sería la siguiente misión Que es completar 40 desafíos de tiempo limitado Cualquiera de estos Recordad que estos pisos Cuentan por cada piso 1 Así que también es bastante sencillo Ya solo con que te hayas hecho 30 pisos Tienes el 80% del logro hecho Así que súper fácil Completáis esto Vais avanzando Con que os hayáis hecho la misión de Noel Un par de veces Con que os hayáis hecho estas misiones Que son muy importantes Que las hagáis todos los días Que evidentemente estos ítems Son muy importantes No os olvidéis de farmearlas Habréis completado esta misión Sin ningún tipo de problema Vaya Nos pasamos con las últimas 3 misiones Y ahora la verdad es que me voy a poner un poco triste Honestamente Porque Pues bueno Ya que se acaben estas misiones Con lo bien que están Y con las recompensas que dan Pues bueno Me pone un poco sad La verdad Completa El Básicamente El pasillo este De los recuerdos Un total de 2 veces Podéis hacer la stage Que os dé la gana Vais al pasillo De los recuerdos Que por si no sabéis Que modo de juego es Os lo enseño Que como siempre No me cuesta nada Venimos aquí Venimos aquí Y venimos aquí Estas stage Recordad que cuestan Estamina de historia Ahora que es importante Que van a sacar nueva historia Si ya habéis terminado la historia No os recomiendo Que os pongáis a gastar Estamina aquí como locos Guardaosla Para cuando salga la historia Tener 6 de 6 ¿Vale? O 5 de 6 Y estar cerquita De sacar el sexto ¿Vale? Si queréis rushear la historia nueva Cuando salga Lo más rápido posible ¿Tenéis por qué hacer eso? No Pero podéis hacerlo Y básicamente Terminaréis la historia antes Finalmente Tenemos las últimas dos misiones Que es Abrir 5 ranuras de talento Que es la única Que aún no he completado Porque me faltan los ítems Y también Devolver páginas de habilidades Dos veces Para devolver páginas de habilidades Dos veces Que es esta que acabo de completar yo Lo único que tenemos que hacer Es ir a hablar con Con Hostia no me va a salir el nombre Con Gordon Y le damos Dos páginas La que más rabia os dé Evidentemente Darles R Y ya está No tiene ningún tipo de complicación ¿Las páginas R No sirven para absolutamente nada? No Las páginas R Pueden venir bien en un futuro Así que Guardaos una copia Al menos de cada una de ellas ¿Vale? Dupeadas al tope Que esto es bastante importante Y finalmente La última misión Abrir 5 ranuras de talentos Os van a pedir Unos ítems Que podéis farmear En la última stage De farmeo regular Que sea abierto ¿Vale? Para abrir los talentos Lo único que tenemos que hacer Es irnos a los personajes Ir a la tercera A la cuarta opción Que no sé contar La cuarta opción Y desbloquear uno de los talentos Hay algunas personas Que me han preguntado Oye, que haces ¿Cuál es desbloqueo? No tenga ahí Desbloquear O sea, a ver Evidentemente Hay talentos mejores que otros Habrá un vídeo Al respecto del sistema De talentos de este juego Pero desbloquead La que os dé la gana Para el tutorial sirve Al final Si Creo que esto va a tirar Como yo creo que va a tirar Al final vais a acabar Desbloqueándolos todos ¿Vale? Con lo cual Tampoco os obsesionéis Podéis desbloquearlos todos Sin ningún tipo de problema Dicho esto Estas serían todas las misiones Que podéis completar Y con esto Ya habréis completado Absolutamente Todas las misiones De estas Y vamos a tirar Un multisillo Un multisillo a fuego león A ver si tenemos suerte Que es el El último multi Que he podido conseguir hoy Gracias a los logins Y demás Así que Ya os digo A ver si tenemos suerte Espero que estéis teniendo Mucha, mucha, mucha suerte Mientras tiréis Yo la verdad Es que estoy yendo bastante bien Por si queréis ver Cómo va mi cuenta De hecho Tendremos un videíto De showcase de mi cuenta Y tal De JP La verdad es que En estos últimos días Ha pasado magia Ha ocurrido Bastante magia No lo voy a negar Estaría feo negarlo La verdad Así que vamos para allá Vamos a ver si continuamos Con la buena suerte Objetivo Fuego león Es el personaje Que me gustaría sacar Vamos a tirar primero El single diario A ver si también tenemos Una sorpresa No tiene pinta Pero ojo Cuidado Nunca se sabe SR Está bien Un SR La verdad Vale Nebra o el hermano O sea que Asquerosos Y vamos ya Con el multisillo A fuego león Que voy por 110 de piti Ya eh 110 de piti Me salió la carta Que también hay que Tenerlo en cuenta Si me sale ahora Fuego león Doy palmas con las orejas Vamos para allá Multisillo 1080 80 Dámelo Let's go Tengo otorado Guiñame el ojo Perro Mierda Nada No va a ocurrir ¿Verdad? No ocurre nunca eso Sigo diciendo Que me mentís Aún no he visto Un fake out Cuando el tío No abre los ojos Pero bueno No pasa nada No pasa nada Seguiremos tirando a fuego Seguiremos tirando a fuego Un placer gente Espero que os haya gustado El videito Si ha sido así No olvidéis darle Un pedazo de like Recordad que bueno Al final esto de traducir Las misiones y demás Pues no es que cueste mucho Pero bueno Pues pierdo mi tiempo Y pierdo de hacer las cosas Y os subo el videito Que insisto Es por ayudaros Pero si os ha servido No cuesta absolutamente Dar nada Darle al like Si alguien os pregunta Oye pues este tío Tiene todas las misiones subidas Porque es un maldito friki Y le ha dado muchas veces Al botón Y ya está Ya os digo Compartir los vídeos No cuesta absolutamente nada Y poco más Que espero que os haya servido Y espero que os haya gustado Que tengo intención De subir dentro de poco Insisto Las misiones de Magna Que quedan Únicamente las de Las de level 3 Así que esto será Lo último que me quede Por subir Y el resto de misiones Del juego Logros y demás No creo que las suba ¿Vale? No creo que las suba Porque ya me parece Exagerar Cuando salga Global Y esté el juego en español Ya jugáis con toda la calma Al mundo No voy a traducir todo el juego Que tampoco es necesario Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao, chao Adiós, 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 adiós Subtitulado por Jnkoil